Perdónalos, no saben lo que hacen. Cuaresma, tiempo de conversión. Yo estoy contigo. Caminemos juntos a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Rumbo a la Pascua de Cristo Resucitado. La presencia del Papa Benedicto XVI en medio de nosotros indudablemente es un motivo más para querer vivir el Evangelio para sentir la presencia de Cristo entre nosotros. Por eso hoy, con mayor entusiasmo nos acercamos a la palabra del Señor y escuchamos este pasaje de San Juan del capítulo 7, versos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban Este es el Mesías. Otros en cambio decían ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo aquel que ha habido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo les dijo ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron ¿También tú eres Galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta y después de esto cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor Mientras más nos acercamos a Jesús y a su pasión más descubrimos su encarnación profunda en medio de los hombres su participación de todos los dolores y discriminaciones y la dureza de corazón de quien nega los derechos a sus hermanos por no ser como ellos. Detrás de las palabras de condenación de los judíos no entendemos la palabra judío con sentido de raza sino como la entiende San Juan refiriéndose a los opositores de Jesús. Encontramos las mismas discriminaciones e injusticias de nuestros tiempos y nadie puede lavarse las manos diciendo que Él no ha cometido estas culpas. Las discusiones se versan sobre todo en su origen. No logran entender que de un pueblito pequeño pueda surgir un gran profeta y mucho menos el Mesías. También hoy tristemente comprobamos que esta realidad se manifiesta en nuestro medio. Despreciamos a los demás por sus orígenes por su pequeñez por su sencillez. Qué triste que después de tantos avances sigamos siendo tan discriminativos. Lo notamos sobre todo entre los migrantes los que llegan de lejos a nuestras comunidades colonias y pueblos dudamos de ellos porque bien de fuera. Cristo asumió esta realidad y a pesar de todas sus acciones y a pesar de sus palabras siempre estuvo en el ojo del huracán. Fue un personaje controvertido. No fue de los privilegiados sino que compartió el dolor de su pueblo. Sería duro para Él como lo es para cada uno de nosotros tener enemigos que nunca quiso tener, saber que hay quien busca darle muerte, que lo odia tanto que lo quiere desaparecer. Y sin embargo Cristo se mantiene firme en su proyecto del reino, fiel a la palabra de su Padre y constante en su entrega a los hermanos. Que la fidelidad de Jesús, que su amor a todos, que su libertad ante los peligros, que su compartir las miserias, hoy también a nosotros nos lleven a descubrir nuestra misión y a afrontar las consecuencias de vivir el Evangelio.